El cuñado de mi hermano, los tiros que le dieron por ahí, cuando salió por ahí fue, no se sabe, porque yo no vivo aquí, debe ser, o sea, mi hermano es el cuñado de él, de aquí, de La Milagrosa, el primero Antonio Rápido. Una producción de NJ Productora, acceso sin límites.